Este sábado, todo el fin de semana hubo de verdad que eventos importantes, pero este sábado 26 de junio y ante más de 100 mil personas reunidas en el estadio Cuauhtémoc, sin contar a las más de 15 mil que se quedaron sin entrar, el candidato de la coalición Compromiso por Puebla, Rafael Moreno Valle, cerró su campaña en la capital del estado, acompañado de los dirigentes nacionales que conforman la coalición de información con Liliana Gómez. Ante la presencia de más de 100 mil asistentes que figuraron en el cierre de campaña del candidato a la gubernatura por la coalición Compromiso por Puebla, Rafael Moreno Valle, y con la certeza de que obtendrá el triunfo en las próximas elecciones a efectuarse el 4 de julio, el postulante concluyó determinantemente su campaña electoral. Yo, que sí soy de Puebla, y que sí conozco a mi gente, te puedo decir que Puebla ya decidió, ustedes se van, y este 4 de julio el poder regresa a la gente. Adelantándose a un triunfo inminente, Moreno Valle dio por finalizada su campaña proselitista reiterando la asistencia de los ciudadanos en este evento, que aseguró, es pauta del arduo trabajo en equipo que dio como resultado una campaña exitosa. Hoy vengo a hablar con ustedes de la esperanza que tengo para el futuro, de mi conciencia absoluta en Puebla y en los poblanos, de mi visión para este estado que me dio nacer y que merece un mejor destino, un destino que juntos vamos a construir. Porque mientras algunos ven las cosas como son y se preguntan por qué, yo prefiero soñar con lo que podemos llegar a ser y pregunto por qué no. Moreno Valle señaló que el estado merece un cambio y que él es el indicado para construirlo junto con la participación de la ciudadanía. Sé que muchos han dejado de creer en la política, han dejado de creer en los políticos, piensan que todos los partidos y todos los políticos son iguales, piensan que no vale la pena ir a votar porque las cosas no van a cambiar. Hoy les digo que vuelvan a creer porque creer estén nosotros y para que vuelvan a creer he hecho lo que ningún otro político ha hecho en los temas que más le interesan a los poblanos, temas como la seguridad, como el campo, como la transparencia, temas como el buen gobierno y la salud. Y yo no soy el que va a evaluar el cumplimiento de esas metas y van a ser los funcionarios de mi gobierno, van a ser organismos autónomos, independientes y confiables, organismos como Transparencia Mexicana, como el Instituto Mexicano de la Competitividad, organismos como el Inegi que hoy ponen a Puebla en los últimos lugares. Y si no cumplo con mis compromisos, me voy, porque Puebla no merece gobernantes que no sean capaces de cumplir su palabra. Y tal es mi convicción de que podemos construir un Estado diferente, que estoy dispuesto a firmar mis compromisos ante notario público, a poner un plazo de tres años. Y si no cumplo con mis compromisos, me voy, porque la Puebla que merecemos es una Puebla diferente. Hoy vengo a ofrecerles un gobierno honesto, eficiente y cercano a la gente, porque estamos cansados de funcionarios que como cambian de puesto, cambian de carro, como cambian de puesto, cambian de casa y a veces cambian hasta de señora. El candidato de la coalición Comproviso por Puebla fue apoyado por dirigentes nacionales del PRD, PAN, PANAL y Convergencia, además de contar con la presencia de Camacho Solís, coordinador del día, durante su clausura de campaña en el Estadio Cuauhtémoc. Ante la gran ovación que se generó en el estadio, los dirigentes aseguraron que es momento de que cambie el rumbo de Puebla para que se tenga un mejor futuro y se tengan mejores oportunidades para la sociedad. Llegó la hora de sacar del palacio de gobierno a la incompetencia. Llegó el momento de sacar del palacio de gobierno a los rateros. Compañeras y compañeros, el próximo domingo 4 de julio se abrirá una nueva etapa de vida para Puebla que abrirá una nueva era de democracia de libertad y de progreso todos vamos a conquistar la victoria ¡Que viva Puebla! ¡Que viva Puebla! ¡Que viva la coalición! ¡Que viva Moreno Valle! ¡Que viva Moreno Valle! ¡Vamos a la victoria! Ante la guerra sucia que se ha suscitado entre su contrincante de la alianza Puebla-Avanza Moreno Valle resaltó que no solo embiste por agredir, señaló tener las pruebas necesarias para defenderse ante las conjeturas que ha realizado el partido adversario Funcionarios como Javier López Zavala Funcionarios como Zavala que compró una casa con 3 millones de pesos en efectivo y que no nos puede decir de donde salió el dinero Funcionarios como Javier López Zavala cuyos padres que eran humildes campesinos una vez que él entró a trabajar al gobierno han comprado 26 propiedades que suman 1.8 millones millones de metros cuadrados y tienen un valor de 37 millones de pesos cuando nosotros hacemos un señalamiento pamfletos lo hacemos de día y lo hacemos porque tenemos todas las pruebas aquí están las pruebas y aquí está la denuncia sin embargo Moreno Valle ratificó que en Puebla gobernador no pone gobernador ante la postura de que Mario Marín impuso a Javier López Zavala como candidato del partido revolucionario institucional a la gobernatura del estado de Puebla en este estado gobernador no pone gobernador porque no queremos un futuro precioso para Puebla que puede hacer su voluntad y se ha dado el lujo de imponer a su hermano Enrique como diputado local por Tepeje de Rodríguez de imponer a su hermana Julieta como diputada federal por Ajálpana y ahora en colmo Mario Marín impuso a sus índeres a Gabriel López Zavala con los candidatos a la gobernatura de 5.600.000 pobranas y pobres no pude ganar un pobrano o una pobrana que fuera digna de su confianza y tuvo que traer a alguien de Guatemala o de Chiapas para hacerlo candidato a gobernador de Puebla y por eso estoy aquí porque soy orgullosamente pobrano ante la respuesta de los poblanos y al llamado de Rafael Moreno Valle candidato de la coalición compromiso por Puebla aseguró que es la primera vez que el estadio Cuauhtémoc tiene un lleno total ante un evento de carácter político y aseguraron estar listos para las elecciones del 4 de julio con imágenes de Ricardo Muñoz e información de Liliana Gómez para Noticiarios Puntual TV Puntual TV